La señora se ha quejado de la carne, el entrecóndice, que huele mal. ¿Que la carne huele mal? Que la carne huele mal y que no les ha gustado. ¿Qué mesa ha sido? Aquí, la mesa 8. A ver, me han dicho que la carne huele mal. Huele mal, no. No le habrá gustado a usted, señora. No, no, it smelled funny. ¿Por nada? It smelled bad. No les hago nada de comer, porque si quieren ir, se pueden ir a la fiesta. No, no, se pueden ir, no les voy a hacer nada de comer. Es que tú no puedes salir a mitad de la sala a decir esto a la gente. Me voy, ahora sí que me voy. Ya sí que ya me va a dar un tenele. Let's go. We are not conscious here. We are not conscious here. Procuremos en sala no llamar la atención delante de los clientes. ¿Te parece normal? José Luis, vamos a intentar tranquilizarnos. Sala, te digo, que así no vas a lograr nunca nada. Lo único que demuestras es que no sabes ni tienes ni idea del oficio. ¡Ni idea! Cuidadito, ¿eh? Quijote. No, cuidadito no. Cuidadito con la... Vamos a ver, ¿me estás diciendo que un jefe de cocina que dice no te doy de comer es un tío profesional? Venga, estás de coña. Es un problema. Tienes un tío al frente de la cocina que no hace más que vocear, que gritar y que hacer el canelo todo el día. Desconocía totalmente cuál era la gravedad del problema de actitud y comportamiento de Martínez en la cocina. La desconocía porque no la he vivido y nadie me ha hablado de ella en estas dimensiones. Y aquí, vamos a ver.